muy buenas a todos cómo están gente soy su gore y estamos aquí en un nuevo vídeo de gta san andreas como ven aquí estoy encima del hotel jefferson vemos que está desorganizado está con varias cosas por acá también hay un hueco decidí grabarlo desde aquí ya que para subirme desde la materia ha sido difícil tardé como media hora en subirme este es uno de los accesos hacia el inframundo por donde estoy vemos allá un disquet de bordado por allá otro hacia allí otro hacia allá otro y hacia allá otro entonces en total son 5 y hacia allá abajo está lo que es la el pueblo donde debemos empezar en el motel jefferson siempre ha habido eso de que si uno se lanza por acá uno entra al inframundo sí pero toca ver que trata eso entonces nos vamos a lanzar utilizando lo que es el jackpack que es el ya me acordé del truco y vamos a bajar obviamente si presiono aquí no nos va a funcionar no nos va a funcionar entonces vamos a lanzarnos y que el suelo nos reciba es un poco tardado ya que son varios y varios y varios metros cayendo pero aún así es la única entrada hacia donde necesitamos ir y poco a poco les voy explicando este misterio se ha hecho viral en toda la internet inclusive han hecho varios creepypastas con esto y algunos nos han dicho a mi me ha salido a mi no me ha salido a mi me ha salido a mi no me ha salido en este caso yo tengo el juego desde PC obviamente y verán de que pudo ser dos cosas una falla grande del juego que alguien quiso asustar o pudo ser la versión beta recuerden que hay veces no lanza errores desde la versión beta listo ya vamos llegando y vamos cayendo listo llegamos supuestamente en estos edificios debería verse una luz y unos cadáveres colgando lo cual no se ve se cuenta que CJ se acerca aquí golpea la ventana con unos lamentos llorando después sale corriendo hacia aquella dirección y el jugador no puede controlarlo y al final sale fin del juego mirando esto es una completa mentira acá yo se lo estoy desmintiendo también vemos que los edificios tienen ventanas transparentes y lo único que se ve a través de ellas es la entrada hacia unos garajes que están por acá bueno esto es todo suscríbanse en el canal espero les haya gustado el video denle manito arriba y no se olviden de completar el el reto que les tengo que son 500 likes para continuar la serie de de misterismo con dos monstruos más bueno hasta la próxima